Bienvenidos a Misión Posible. Hoy es un día muy especial, sí es como volver a nacer. Precisamente hoy estamos nuevamente desde nuestro hogar, desde nuestro amado Telemedellín, desde nuestra casa, con nuestro equipo de trabajo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad para cuidarnos todos, porque somos una familia unida y sabemos que cuando me cuido, los cuidamos a todos. Gracias a nuestro equipo de producción, por supuesto, por estar aquí dando esta batalla, porque gracias a ellos llegamos a sus hogares con todos los emprendimientos de nuestra ciudad. Vamos a comenzar nuestro programa saludando a nuestros invitados, quienes están desde sus casas acompañándonos y quienes nos van a llevar todo el amor y todo ese trabajo arduo que ellos tienen con sus emprendimientos. Vamos a comenzar con nuestro padrino, él es Juan Manuel. Hoy vamos a tener un tema muy especial y es que vamos a hablar sobre los modelos de negocio, cómo hacerlos, cómo ejecutarlos y cómo tener realmente un modelo de negocio exitoso. Juan Manuel, bienvenido a Misión Posible. ¿Cómo estás? Hola, Anela, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Gracias, muy bien, gracias a Misión Posible. Y una hora de retener con el de Bastián, Juan Manuel de la Diego. Y a los de la ciudad. Así es, Juan Manuel, y es que nos diste ahí el preámbulo de quiénes son nuestros invitados. Hoy vamos a tener una empresa en nuestro primer bloque que se ha dedicado a los eventos. Y yo creo que es uno de los sectores más perjudicados luego de esta pandemia, porque ellos definitivamente no han podido ejecutar su razón de ser, que es realizar, dar mucho, armonizar, dar alegría en cada una de las bodas o cualquier evento que tuvieran planeado. Por eso quiero invitar a Juan Diego de la Osa y, por supuesto, también a Juan Múnera, que es su socio, para que nos cuenten de qué se trata su emprendimiento. Bienvenidos, chicos. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias a Telemedellín, a Misión Posible por invitarnos a este programa, a este espacio para mostrarnos y darnos a conocer un poco. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata Lotus en estos momentos. Aquí en nuestro set, quiero mostrarles por aquí que tenemos uno de los ramos que usted... Es una empresa de organización, decoración y diseño floral. Nuestra parte más fuerte son los eventos, pero mientras pasa esta pandemia, pues nuestra manera de reinventarnos, de resurgir, fue crear arreglos florales en cajas y para toda ocasión, para todo tipo de momentos. Entonces, por ahora estamos con esto, pero nuestro fuerte también es los eventos en casas, eventos putí, como los cumpleaños, algo así. Muy bien, Juan. Entonces, recordemos, se dedicaban ustedes a todo lo que es la planeación de eventos y tener que quedarse en casa y inventarse una nueva forma de llegarle a los clientes, convertir esos productos que eran sus aliados en los eventos, como las flores, para poder entonces tener un producto y poder sostenerse durante esta pandemia y mientras todo pasa. Entonces, ¿cómo fue esa idea de desarrollar la idea de hacer los ramos? ¿Cómo ha sido esa conversación también con los proveedores? Listo, la idea nació de, pues, un día estábamos haciendo un arreglo para una amiga nuestra cuando dijimos, ¿y por qué no hacemos esto para que la gente lo tenga en sus casas, para que la gente decore sus espacios, los ambiente? Y, pues, entonces decidimos mandar a hacer como material, empezar a hablar con proveedores. Y estos son los resultados finales de los mismos arreglos que hicimos para los eventos, pues, decidimos hacer algo mucho más sofisticado y mucho más, como, más luxury para nuestros clientes, para llevarlos a casa. Bueno, yo quiero entonces hablar con nuestro padrino, porque hoy tenemos un tema preparado y son los modelos de negocio. Ver cómo los diferentes emprendedores de nuestra ciudad han convertido sus empresas, a sus emprendimientos, convirtiéndolos o llevándolos hacia otra línea de negocio para poder subsistir. También ha sido como el éxito de ese ingenio y la innovación que ha tenido cada una de las personas de nuestra amada Medellín. Así que, Juan, hablemos un poquito de los modelos de negocio y cómo hay una flexibilidad para adaptarlos a los cambios como los que hemos tenido que aplicar durante esta pandemia. Juan Manuel, ¿nos escuchas? Sí, gracias, Daniela. Daniela, por determinar, a ver qué es. Ahora los escucho, ¿me escuchan ustedes? Yo los escucho perfecto. Ahí, Daniela, primero, pues, a ver la utilidad de un modelo de negocio. Precisamente en estos momentos de turbulencia, de cambios, que todos los días los tenemos, el modelo de negocio no permite precisamente mitigar riesgos, crear valor para estos momentos de transformación de nuevos negocios. Entonces, es identificar y llegarle a los clientes de una manera diferente, con otros lenguajes. ¿Alguien decía que hoy estamos en un solo canal, que es el canal virtual? No, eso no es cierto. Es virtualidad, pero sigue siendo un multicanal. Está Instagram. Estargan los nuevos lenguajes de marca para buscar aquellos públicos a los que queramos acceder. Y esa transformación, desde un entorno, es como nos permea a nosotros dentro de nuestros emprendimientos, nuestras organizaciones y nuestras empresas. O sea, los equipos de trabajo, los líderes que estamos viendo aquí, los emprendedores, qué están haciendo para adaptarse a esta nueva dinámica. Precisamente, la herramienta de negocio nos permite esquematizar y observar qué pasa así mediante diferentes situaciones. Entonces, esquematizando, mirando nosotros las diferentes variables, cómo vamos a crear valor para darles a esos fans, a esos usuarios, a esos clientes, a esos compradores. Y en última, como flores, que es un tema emotivo, siempre el humano va a tener emociones, siempre vamos a tener un detalle con nuestro. Muy bien, Juan, regresa. Los seres queridos. Los eventos, obviamente, están quietos, pero se han transformado. Entonces, mirar cuáles son las oportunidades que se visualizan en estas nuevas realidades. Muy bien, Juan, recordemos que como emprendedores debemos planificar. No tener planes, porque los planes pueden cambiar. Y pues bien lo vemos que situaciones como estas nos han llevado a tener que cambiar los planes. Pero sí planificar cómo queremos nuestras empresas, cómo la vamos a llevar y cómo vamos a salir adelante para imaginarla a un largo plazo, no imaginarla simplemente a un corto plazo. Bueno, regresemos con nuestros emprendedores para que nos cuenten un poquito acerca de los precios. Por ejemplo, en el tema de organización de eventos en las casas, cómo están cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad para garantizarle también a los clientes que van a poder estar seguros y a salvo cuando usen sus servicios. Dani, bueno, los precios son súper accesibles. De hecho, manejamos precios desde 100 mil pesos hasta el precio. O sea, definitivamente el cliente es el que nos dice el precio. Y nosotros simplemente le ponemos el ramo a su necesidad. Independientemente del precio, para nosotros la calidad y el buen servicio es súper importante. Nuestras flores, las desinfectamos, evidentemente les echamos un bactericida para que éstas lleguen completamente libres de bacterias y con todos estos protocolos a los hogares de los clientes. Juan, además quiero aprovechar, por ejemplo, este que tenemos en nuestro set. Yo veo que está hecho también con algunas flores que son tipo exportación. Es algo para resaltar porque en los eventos se usan mucho este tipo de flores que son flores de calidad. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito acerca de este ramo, por ejemplo. ¿Qué precio tendría? Bueno, ese ramo tiene un precio... El ramo que te mandamos para el set tiene un costo de 250 mil pesos. Como puedes ver, tiene cantidad y variedad de flor, como están los anturios, están las rosas de exportación. Hay otro tipo de complementos, de pollajes. Realmente está súper completo a otro tipo de ramos que podemos conseguir mucho más costosos en el mercado, pero no con esta variedad de flores. Entonces, digamos que nuestro plus es generarle al cliente y darle esa variedad de flor y en el diseño para que sea como algo único que reciba la persona, porque estamos de acuerdo que recibir flores es un encanto total. Sí, es esa palabra que hemos usado, que es abrazar a distancia. Juan, mientras Juan Diego nos va mostrando todos los ramos, yo quiero que tú nos vayas indicando cuáles son esos valores agregados que tiene Lotus a la hora de usarlo. Por ejemplo, si podemos contactarlos por redes sociales y nos los llevan hasta la casa. ¿Cuáles son esos servicios adicionales con el cual nosotros decimos esos son nuestros valores agregados? Mira, nuestro valor agregado, mira, este también tiene un costo de 250 mil y el valor agregado, una base que les va a quedar a los clientes para que sigan utilizando. Pueden poner más flores, pueden decorar los espacios, el tipo de flor. Aquí tenemos proteas, aquí tenemos green ball, tiene musgo para darle un poquito más de viveza y que el ramo viva más, que sea mucho, mucho más natural. Bueno, Juan, recordemos entonces cuáles son esas promociones que vamos a tener el día de hoy y para aquellos que quieren alegrarle la vida a sus seres queridos, que quieren darles ese encanto que llevan las flores, ¿cuál va a ser la promoción que vamos a tener por ser televidentes de Misión Posible? Bueno, listo, para el día de hoy vamos a tener promoción, vamos a tener un 20% de descuento en todos los ramos que adquieran por el día de hoy. Que todos vengan y nos digan, los vimos en Misión Posible, entonces queremos darles un descuento. Por ejemplo, aquí tenemos este ramo con orquídeas. Entonces, miren, que queda completamente la base, les queda terrible cuando ya, pero lo ideal de las orquídeas es que estas se siembren ahí. Entonces, miren que es algo muy estético para estar en casa, para decorar un espacio, la biblioteca, la sala, eso es completamente lo que queremos lograr, llevar nuestra magia en flores a los espacios. Juan, yo te quiero proponer que ahorita vamos a dejarle ese regalito que le vamos a dar a nuestro televidente de parte de Lotus, pero si ustedes quieren saber qué regalo va a ser, que vayan a las redes sociales de Arroba Telemedellín, allá vayan a estar etiquetados, por supuesto, nuestros emprendedores, y les vamos a dar ese regalito que les tenemos preparado por su televidente fiel. Así que, Juan, vamos a hacer silencio, no les vamos a contar por aquí. Tienen que ir a las redes sociales para que se den cuenta de cuál va a ser ese detallito, ¿de acuerdo? Perfecto, vamos a tener otro regalo, pero entonces deben ir a las redes sociales de Telemedellín y buscar. Así es, Juan, gracias por acompañarnos hoy en Misión Posible. Recordemos para ustedes qué significa estar aquí en las pantallas de Telemedellín, las redes sociales y los teléfonos para que los puedan contactar. Para nosotros estar en Telemedellín y específicamente en Misión Posible es esperanza, y es porque realmente es lo que debemos tener todo, que es pronto vamos a salir de esto, y pues, a ver, llevarnos como la situación, hacerlo un poco más llevadera respecto a nuestra nueva línea de gloria. Como aparece en Instagram como arrobalotuspico.t, ahí lo pueden ver en pantalla, nuestra línea de atención WhatsApp es 300-215-6937, se las voy a repetir, 300-215-6937, tenemos muchos diseños para regalitos, muchas opciones, nos pueden escribir, tenemos diferentes precios, todo lo pueden conseguir en nuestras líneas o en nuestras redes sociales. Juan, chicos, mil gracias por acompañarnos y hacer parte de nuestra familia. Bueno, yo quiero volver con Juan Manuel, nuestro padrino, para que hablemos sobre cómo fidelizar a nuestros clientes basándonos en nuestro modelo de negocio. Juan Manuel, yo creo que cuando comenzamos una compañía, lo más difícil es que el cliente vuelva a comprar, lo más difícil o más fácil, si tengo claro cuál es mi modelo de negocio y si tengo claro cuáles son los valores agregados que lo vamos a dar a nuestros clientes. Entonces, recordemos, basados en esos modelos de negocios, cómo podemos hacer para fidelizar a nuestros clientes. Ya, tú mencionaste, Juan mencionó algo ahora que es esencial y es el buen servicio, es el buen trato más que por un cliente, por ese usuario, por esa relación que se va a crear de corto, mediano y largo plazo con la persona que nos compra un producto o servicio. O sea, ya no, ya no puedo pasar a los clientes, sino de comunidades, de generar círculos virtuosos, donde hay un buen trato, donde hay una cercanía, donde Juan y Diego, por favor, le preguntan, entonces, ¿cuáles son las fechas? Y ellos se las recuerdan, las fechas de sus seres queridos, por ejemplo, y se anticipan esa necesidad de taller y le dan, no un descuento, pero sí una muy buena atención. Se anticipan, lo recuerdan. Yo se me hizo para el tema de los cumpleaños de mis queridos. Entonces, imagínense ustedes decir, Juan, ¿cuáles son los cumpleaños de tus hijas de mis queridos? Y uno decirle a otra fecha y decirle, Juan, recuerda que hoy te tenemos algo así para tu tía, para tus padres, algo así. Entonces, ese tema de empezar a fidelizar con círculos virtuosos, algo que en los modelos de negocio se llama tema, y el yo publicado y el yo cualificado. Es un tema, pues, muy académico, como lo digo, pues, como lo mencionan los libros y los textos, pero es un tema realmente de cómo funciona. Estamos hablando, más que de un cliente, de una persona muy cercana a la que le estamos prestando, un servicio, la promesa de valor, la logística, la misma calidad, la presentación del producto, el trato, eso va creando ese círculo virtuoso, y eso es lo que nos asegura la recompra, y siempre lo tener presente, siempre vamos a estar nosotros ahí. Ya no se trata de una relación transaficional, sino que son pasiones más cercanas, creando con aquellas personas que nos compran algo, o que se acercan a preguntarnos algo, porque no necesariamente ser el comprador, pero sí que se acercan, nos preguntan. Entonces, imagínense, uno escribirles por WhatsApp, y que se demore 30 minutos, no esperanza que les respuesta, eso es el inmediato, y el trato de ser cercano, e indagar acerca de las necesidades, eso es dentro de parte del modelo de negocio, es la parte cualitativa, donde nosotros identificamos nuestras fortalezas, y las hacemos saber al cliente, el cliente más subversivo, ya no solo en el producto, sino en muchos valores agregados, que se afecta a esa persona, o a esa empresa que me acerca, así es Juan, vamos a conocer entonces, como nuestro segundo invitado, que se dedica a hacer este tipo de zapatos, ha remanejado esa fidelización con el cliente, ha tenido esa comunicación constante, vamos a saludar a Sebastián, quien desde su casa, hoy nos va a mostrar todo su talento, todo el amor y la dedicación, que le ha puesto a esta compañía, Sebastián. Hola Aniela, ¿cómo estás? Muchas gracias al programa por invitarnos, nosotros somos una marca, que llevamos dos años en el mercado, teníamos una, ya veníamos con una historia, de calzado fabricado sobre medida, y con el tema pues de la pandemia, ya se nos hacen difíciles los clientes, entonces, sacamos una colección, para los momentos, pues como estamos pasando ahora, que es más una vida, como en la casa, como de más recogimiento, de tranquilidad, de estar pues como en ese espacio, que pues se nos pertenece. Yo quiero aprovechar para mostrar, entonces, por aquí estos artículos, que nos hiciste llegar a nuestro set, para mostrarle a nuestros televidentes, son estas baletas, que son en punta, que son, estilizan mucho el diseño de las personas, a la hora de usarlo, y que también nos dan comodidad, para ahora que estamos haciendo teletrabajo, que estamos desde la casa, es un zapato cómodo, pero que además da elegancia, y que da aporte, entonces, Juan, hablemos un poquito acerca, de los materiales, en los que están elaborados, y los precios. Bueno, mira, los materiales, que estamos utilizando, en este momento, son los textiles, tanto en la parte de la capellada, que es la parte de afuera, del zapato, como en la parte interna, somos de un material textil, ¿cuál es la ventaja de ese material? Que es muy liviano, y además permite, muy buena, también del pie. Lo otro que estamos, de esta colección, es que, estar en la casa, estar mal vestido, desarreglado, o sea, no se dice, como personalmente bonito, sino que, la idea, es que, así, la casa, la gente, que te está viendo, o muchas veces, es que, 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 como la base, pues, de nuestra colección, y la prenda, y toda la colección, es la comodidad, que el zapato, sea muy, muy cómodo. Juan, Sebastián, recordemos, cuáles son los precios, de los zapatos, y puedes ir mostrándole, los diseños que tienes ahí, porque no solamente, tenemos las baletas, tenemos tenis, tenemos muchos otros diseños, entonces, hablemos un poquito, de los precios. Sí, mira, o sea, de la última colección, que sacamos, los precios, empiezan, de las baletas, tienen pues, como el elástico, los platos, que llamamos nosotros, es de 95 mil pesos, y ya todo lo que son tenis, están en un precio, de 145 mil pesos. Veo que, son los precios, de nuestra nueva colección. Beta se ha dedicado, a hacer diseños, a mujeres, porque no has pensado, de pronto, en guiarte, también siendo hombre, dueño de la marca, también a ese público, que podría ser un público objetivo, y que también podría ser muy grande, porque los hombres, también son compradores. Sí, hemos tenido la experiencia, durante toda la trayectoria, de la mujer, y hemos fabricado, calzado para hombres, sin embargo, hemos explorado, mucho más a fondo, ese mercado de la mujer, entonces, todavía, nos sentimos, como muy crudos, para llegarle, a un mercado masculino, pero ya lo hemos hecho, nos ha ido bien, y, lo tenemos, obviamente, respecto a futuro, pero en este momento, estamos muy enfocados, en esta nueva colección, porque, queremos que, esta colección, no solamente, es una época, que estamos viviendo ahora, es que, o sea, que también, sea como un básico, de marca, a futuro, a mujeres, o sea, vean, como esa parte, de esa colección, de zapatos cómodos, de estar en la casa, pero no solamente, en la casa, pero que también puedan salir, por ejemplo, este es un zapato, con el que, perfectamente, puede salir, no sé, hacer cualquier vuelta, mercar, cualquier actividad, que sea por fuera de la casa, no son solamente, para estar en la casa. Vean Vedra, en esos momentos, colores y tonalidades, digamos, un poco fuertes, cuéntanos acerca de, si es por la temporada, o si en estos momentos, Vedra, es algo como el estilo, de la marca, los colores de los diseños. Pues mira, nosotros siempre, somos muy amigos, de los colores, de los colores fuertes, sin embargo, siempre como básicos, tenemos colores pastel, entonces, en nuestras ramas, en todas nuestras colecciones, siempre tomamos, como la valle, el tono pastel, esta temporada, y también brincamos, hay un color fuerte, obviamente, que también está en la temporada, ahora, es muy de moda, todos los colores azules, y las tonalidades, de los grises, los rosados, los rosados, son un color, que son unas tonalidades, que nos vienen a acompañar, en la moda, ya hace varios, varios años, ya se veía aquí, por ahí, unos tres o cuatro años, y es un, es algo básico, que tenemos que tener, en casa, bueno, Sebastián, para despedir, entonces, recuerdan, cuáles son esas promociones, que tenemos preparadas, para nuestros televidentes, pues mira, la promoción, que tenemos preparada, para ver, que nos sigan, en Instagram, que nos sigan, nuestro perfil, que comenten, que nos vieron, en el programa, y vamos a hacer una rica, entre todos, los que nos sigan, el día de hoy, que vieron el programa, ah bueno, entonces, ese regalito, va a estar, para las personas, que sigan la marca, el día de hoy, que además, les escriban, que estuvieron conectados, con misión posible, para esas personas, será entonces, el detalle, también, así es, bueno Sebastián, muchas gracias, por acompañarnos, hoy en misión posible, quiero aprovechar, también, para despedirnos, de nuestro padrino, que estuvo, acompañándonos, el día de hoy, que nos ayudó, a direccionarnos, acerca de los modelos, de negocio, gracias a ustedes, por acompañarnos, desde casa, y por supuesto, nuevamente, resaltar, ese trabajo, de nuestro equipo, de trabajo, de Telemedellín, de nuestras directivas, quienes han cumplido, con cada uno, de los requisitos, desde la Secretaría, de Salud, y todas las entidades, para que hoy, podamos hacer posible, la televisión, llegar a sus hogares, y por supuesto, con todo el amor, que le ponen los emprendedores, a cada uno de sus productos, mañana tienen una cita, con nosotros, a las 10 y 30 de la mañana, así, de lunes a viernes, así que, los esperamos, chao, chao. ¡Gracias!